Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a comer. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, a estos dos gorditos me los voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, a estos dos gorditos me los voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Pero a estos dos gorditos me los voy a almorzar. Me voy a jaltar, me voy a jaltar, pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Me voy a jaltar, pobre de gavilo que está en la cumpida, es un fracaso. Pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Lleva toda la noche en este mollo, parece que se estaba fumando el sargazo. Pero a estos dos gorditos me los voy a jaltar. Me los voy a jaltar, me los voy a jaltar. Ay, ya se les va a servir, me los voy a jaltar. Pa' que aprendan a respetar, me los voy a jaltar. Cuando me ven pida petición, me los voy a jaltar. Ustedes saben quién es su papá, me los voy a jaltar. Y si hablan de guatería, me los voy a jaltar. Me invitan que te doy otra más, me los voy a jaltar. Ay, me los voy a jaltar. Me los voy a jaltar. Ay, no importa lo que te lo digan. Me los voy a jaltar. Hay tijanes que me están llagando de verdad. Me los voy a jaltar. Me tiro la mano, la tubo, la bajo, me los voy a jaltar. Me los voy a jaltar. Me los voy a jaltar. Ten cuidado, ten cuidado, que te llevo alrededor. Me los voy a jaltar. El fuego toso y no voy a jaltar. Me los voy a jaltar. Y si me trata de improvisar. Me los voy a jaltar. Y si me trata de improvisar. Me los voy a jaltar. Y voy a dejar, pero esto es todo bonito, se lo puede mostrar Y voy a dejar, y voy a dejar, pero esto es todo bonito, se lo puede mostrar ¡Buen provecho! Diablo ¡Uy, uy, uy!